Música Y es la caída por el pecho de mi amigo ¡Y el estupe de macizo! 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 ¡A darle! ¡A darle! ¡A darle! ¡A darle vino! ¡No está! ¡Salida! ¡Se cae! ¡Es que todo! ¡Vámonos! ¡Di a hablar! ¡Señores y señores! ¡No se jodan el regalo! ¡Vamos a ver la punta a él! ¡Ey lo tiene! ¡Vámonos! ¡Si lo tiene! ¡Di se cuenta! ¡Y lo tiene! ¡Aquí aprovecha! ¡Salida de este poderoso grado! ¡Lo tenemos girando a confidencia! ¡A lado izquierdo de este Doranito! ¡De que se imputa! ¡Que le está vendiendo a la vertical! ¡Doranito! ¡Vené a un tempranado muchacho! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo Doranito! ¡Lo plan de acomodarse! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Señoras y señores! ¡Viene el titano de Morelia! ¡Sejano aprovecheló! ¡Que todo se presta! ¡Todo luce! ¡Y en el titano de Morelia! ¡Sejano aprovecheló! ¡Que todo se presta! ¡Todo luce! ¡Cuántas en este merengue! ¡Ahí está! ¡El deparo raro! ¡Deparo bonitos! ¡De que no salió volando! ¡Somos impresionantes! ¡Fuera de mucho! ¡Ya le cabe! ¡Ya lo tiene! ¡Vamos a dejarnos ir! ¡Ya le cabe! ¡Ya lo tiene! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ja! ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¡Ahí está! ¡Neve la deba! ¡Cuántas salidas más desde el Zorabio Trinático! ¡Ahí está el Michoacán! ¡De Comanchol se está yendo! ¡Ya se puede! ¡Cuántas salidas más desde el Zorabio Trinático! ¡Cuántas salidas más desde el Zorabio Trinático! ¡Negro, negro, negro salió volando! ¡Se llama Insurgente! ¡Ya le va para toda la gente a muerder en carnavalera! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Proyecto X! ¡Ande de Chamaco! ¡Ande de Chamaco! ¡Anda, señores! ¡Ay, salida de este proyecto aquí! ¡Coreño va haciendo darse el equilibrio! ¡En todo se quiere sacar la escuela con la pata trasera! ¡Ahí lo tenemos! ¡Se llama Proyecto aquí preparando derecho! ¡Ahí está el Moreño! ¡Fuera, siempre va haciendo la pata trasera! ¡Báilele! ¡Vamos, gente! ¡Aquí está el mayor pata trasera! ¡Aquí está el mayor pata trasera! ¡Ahí está el mayor pata trasera! ¡No, no! ¡Ja, y aún no! ¡Ma, ya! ¡Aquí está! ¡Pero, me llamo! ¡Ya! ¡Pero, me llamo! ¡O, me llamo! Mi respeto, porque qué valor dijo, a cumplir que es lo importante. ¡Fuerza, ya, ya! ¡La fia rusa le cayó el navideño auxilio! ¡La fia rusa derriba! ¡Derriba el mundo! ¡La fia rusa, ya! ¡La fia rusa! ¡No, no, 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 no! ¡La fia rusa el comandante, que anda triste, comandante! ¡Fuerza, ya que hayas antes, su la diabetes dei ladditos 3 los 10, Señoras y señores, abrazo, ¿qué puedo decir? Usted lo vio, si le gustó la monta, le gustó la valentía del jinete y el reparo de este bonito bermejo llamado Rey Arturo, regálenle fuerte el aplauso al amigo Jesús Avellaneda y al valiente Botis de Jalisco, mírenlo. Oral West, la número uno de quien... La gente sabe que este es un duelo, ahí está, se le escapa el infierno, salida bonita de este bonito y hermoso Carlos Pinto, que empieza a girar levantando Madrid, lo tenemos conciéndolo, ahí está el expediente que le dedicó a la nota al patrón, ahí está muchacho, amada a este bonito, se llama Carlos Pinto, desobediente, hacia el norte, hacia el amor, ahí está ponente el tremendo corazo, se llama Carlos Pinto, amada a este del Caribeo, se está llevando el primer reto. La nariz de la tijera, y dentro el sexo, como un gran reto, el lichón tan grande del hombre que espera, su pecho pañera, la dueña de su amor. Cuenta acá, yo de madruguele, ahí está tragadada Charlo, Charlo se está yendo, Charlo dice Dios, Charlo se fue, Mita se le echa la mano. Allá va atrás de Truquechecha, sobre todo las coronas y en el petal de las bocachas, lo que vaya a ser, lo que vaya a ser, lo que se vaya a dar cuenta, se mira a este bonito radiador, un toro de los impresionantes de la escuela de radio, cubano, cubano se fue, y sigue el sol, láselo, láselo porque el reto se lo lleva el amigo Guillermo Carrézano, ahí ya saben, buena y abrieta, mi amor, saludo, también a Santiago. Cuenta, señores, salida violenta, descendiendo el color de la noche, vaya, está bonito, se levanta con su familia, vaya, un brazo, se juega el evento, se llama Armanuteal, muñeco de Páscuaro, se juega, se juega, se juega. Y el colibril se revisa, dice, ay, te voy, se llama Dispensilante, cuantas que están viviendo, se desecravando todo el comienzo, elevándose, cantando al pueblo orzano, al colibril de Cuba. ¡Solta que están viviendo, se llama en sus brazos, las dos, las dos, las dos, las dos. Todas las mujeres que siempre hagan... ¡Vuelta! ¡Salida fea! Este poder del brazo se llama ¡Moria de titanes! ¡Vaya, está el malvenido! ¡Haciéndole amar al arte! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Aquí aviaste ese mi amigo! ¡Bombero de Jalisco legendario! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Salida de este toro mexicano! ¡Bonito! ¡Vuelta el barril! ¡Se corte! ¡Ahí está el bombero! ¡Haciendo el arte de equilibrio! ¡Megando bien la cintura! ¡Un toro que no para! ¡Un toro que le sigue dando claves de meta! ¡Ahí está arriba! ¡El tremendísimo bombero de Jalisco! ¡Viene el segundo aire! ¡Porque así se juega! ¡El segundo aire rico! ¡Vámonos! ¡Si existe el segundo aire! ¡Bombero de Jalisco! ¡Bombero caliciente! ¡Bombero caliciente! ¡Viste! ¡Gracias por esta gente que está alargando! ¡Las mujeres están gozando! ¡Levanten la mano elють a las mujeres que vinieron solteros! ¡Solteros! 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 con toda mi pantorrilla ahí se la cambia este bonito vuelve perfecto nos veremos siendo y recién del acero curioso de este gran michoacano y hacia adelante de buen jineteo ahí es muy fuerte a José Labrino ahí tenemos el rey de Morelia el rey de Morelia el rey de Morelia y ahí viene este y ahí viene y el rey de Troya el rey de Troya el rey de Troya regáleme el solecito regáleme el solecito se vienen todos vuelve a la castilla va a tomar tequila pude echarme el grito y me puso carita dígame la cancha el madre de los hombres para el rey de Michoacano ¡Venga! ¡Va a estar este poder y a todos! ¡Vaya a estar un pinto y tremendo diablo de nadie! ¡Vaya a estar este este tremendísimo caro poderoso se va a recorrer a todos los hombres y ya! ¡Vaya a todos los hombres! ¡Vaya a estar este bonito todo mermeco! ¡Tada blanca hermoso! ¡Joaquito Chulo! ¡Va a estar! ¡Salida limpiecita! ¡Ahí está el lugar de Cheral! ¡Está peleando la maldicada! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo! ¡La papea! ¡Se fue! ¡Se fue! Si nos traes cualquiera de los dos se la dedicamos al señor Pedro Avellaneda que está hasta el cielo mi amigo Jesús ¡Quemado! ¡Fuerza! ¡Salida fuerte! ¡Hacia italiana! ¡Ahí está Lobo! ¡Lobo se está yendo! ¡Lobo dice adiós! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eso compadre! ¡Va colgado! ¡Va colgado! ¡Cuidado muchachos! ¡Cuidado! ¡Se van a interesar! ¡Se llama Lobo que Italia ¡Vaya todo! ¡Vaya silencio! ¡Sigue así! ¡Va colgado! ¡Cuidado! 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 ¡Lujo de Pásparo! ¡Se llama Tierra de Reyes! ¡Arranco de Chera! ¡Vuelta! ¡Se va el único! ¡Tierra de Reyes! ¡Está bien los reyes! ¡No rápido! ¡Vaya está este bonito! ¡Va colgado! ¡Va con el bato! ¡Va colgado! ¡Va con el bato! ¡Vaya está este bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿O quiero al centro del ruedo solo? Problemas familiares, la muerte de su padre, la vida por delante, no es fácil. Es uno de los ganaderos más jóvenes a nivel nacional. Pero yo no le hablo del ganadero, le hablo del amigo, el hombre que nunca nos ha dejado sin comer, el hombre que siempre nos invita. Él está solo en el centro del ruedo, si al caso las cámaras grandes que siempre lo van a acompañar, pinta y nos dejaré el estreno. Señores, yo estoy aquí abajito del escenario, yo me quité el sombrero, para que usted le regale ese gran y fuerte aplauso al ganadero, que con el dolor del alma, con el corazón perforado, vino a jugar para todos ustedes. Si le gustó su dorada, calentana, fuerte el aplauso monumental de Moralia, Jesús Ovellaneda. Está al centro del ruedo, quinto aniversario, el amigo, el amigo que se deshidrató, 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 hasta que retoró mi escargo, porque no ha podido dar una flor que a mí me agrade. La primera flor que se deshidrató, se deshidrató, se deshidrató mi escargo, por don Carlos Ovellaneda, para llevarla a la tumba donde está. Morió mi padre.